Uno de los testigos estrella de la parapolítica Jairo Castillo, alias Pitirri, iba a ser asesinado en Canadá donde está refugiado. Y ese es Vaquero. María Cristina, cuatro congresistas están en la cárcel por cuenta del testimonio de este ex paramilitar, cuyos enemigos parecen dispuestos a seguirlo hasta el fin del mundo. La denuncia la hizo el propio Jairo Castillo Peralta, alias Pitirri, paramilitar radicado en Canadá y cobijado bajo el programa de protección a testigos de la fiscalía. Y la historia la publica, entre otros, el diario The Washington Post, bajo el título denuncia en complot para matar testigo colombiano. Alias Pitirri, uno de los principales testigos contra el ex senador Mario Uribe Escobar, encarcelado esta semana por el llamado proceso de la parapolítica, denunció que a través de una carta, la fiscalía colombiana le advirtió del viaje de dos personas que supuestamente iban a matarlo. La carta con membrete de la fiscalía y firma del jefe del programa de protección y asistencia pide a Castillo Peralta buscar protección de la autoridad canadiense, pero lo particular es que es enviada directamente al paramilitar desmovilizado y no a las autoridades de ese país. En una entrevista al Washington, Pitirri había señalado a Mario Uribe como colaborador de los paramilitares. Alias Pitirri ha sido el testigo estelar en los procesos contra los congresistas Eric Morris, Jairo Merlano, Álvaro El Gordo García y Mario Uribe.